Mi querido, este es el telecable Es el telecable, ahí lo que quiere mi mujer Que le ponga el cable, pero que bárbara compay Es el telecable, ahí lo que quiere mi querida Que le ponga el cable, haber peleado con ella No sabe cuánto lo siento, pero para el telecable Tiene que esperar el tiempo lo que quiere ella Es el telecable, ahí lo que quiere mi mujer Que le ponga el cable, y mi tu padre me dice Es el telecable, ahí pónselo, pónselo Que le ponga el cable, ahí pónselo, pónselo Es el telecable, no me llore, no me llore más Que le ponga el cable, ella pide y pide Es el telecable, ahí lo que quiere ella Que le ponga el cable, ahí lo que quiere mi mujer Es el telecable, camina Es el telecable, ahí lo que quiere mi mujer Es el telecable, ahí lo que quiere mi mujer Es el telecable, ahí lo que quiere ella Que le ponga el cable, ahí pónselo, pónselo Es el telecable, no me llore, no me llore más Que le ponga el cable, ella pide y pide Es el telecable, ahí lo que quiere ella Que le ponga el cable, ella tiene seis canales Para que vea su novela, pero hablándome del cable Que le ponga el cable, se pasa la noche entera Lo que quiere ella Es el telecable, no me llore, no me llore más Que le ponga el cable, pero qué bárbara, compadre Es el telecable, ahí lo que quiere mi mujer Que le ponga el cable, y mi compadre me dice Que es el telecable, ahí pónselo, pónselo Que le ponga el cable, ahí pónselo, pónselo Es el telecable, camina Que le ponga el cable, ahí pónselo 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!